Música Bueno chicas, para hacer este proyecto de navidad voy a utilizar esta colección de Gaika de 20x20 o de 8x8 pulgadas y voy a utilizar esta colección que es del año pasado porque ya sé que han salido un montón de colecciones y posiblemente compremos más de una, pero entonces entramos en un círculo que siempre tenemos colecciones de otros años y he decidido que para este proyecto voy a utilizar esta colección, que es muy bonita y la tengo sin usar a excepción de una página de recortables porque hice un adorno para casa de navidad y por lo demás la tengo entera Vale, voy a utilizar dos eco pieles de Decoman, una es la verde mint y la otra es la blanca vale, que yo aquí ya las tengo cortadas para forrar mis portadas y vamos a utilizar unos cartones que van a medir 5 pulgadas 3 cuartos por 8 pulgadas 3 cuartos más o menos 14,7 por 22,3 centímetros que serán la contraportada y la portada y voy a poner un lomo de 2 pulgadas y medio por 8 pulgadas 3 cuartos que son unos 5 por 22,3 centímetros En la parte de la portada he marcado más o menos el centro y he cortado un círculo interior de 4 pulgadas 1 octavo de diámetro o lo que es lo mismo, 10 centímetros y medio vale, he cortado esto porque yo con mi Cricut he cortado esta figura que simula una bola de navidad vale, y el círculo más grande tiene un diámetro de 5 pulgadas 1 cuarto o 13,5 centímetros y el interior son las 4 pulgadas 1 octavo igual que aquí abajo lo he cortado tanto en cartón de este blanco como en goma eva y después ya pondremos el acetato y demás la idea es poner el papel que tiene esta casita aquí debajo en forma de shaker sé que la casita no cabe del todo pero es que si no con la portada se me quedaba muy grande el círculo y bueno pues por eso lo he dejado así mi idea es poner un trozo de copiel aquí en medio y una blanca por arriba y otra blanca por abajo vale para hacer esto he cogido por arriba una pulgada y media por abajo una pulgada y media unos 4 centímetros y en la parte del medio 5 pulgadas 5 octavos que son unos 14,3 centímetros vale y eso lo he cortado en mi copiel y así es como lo vamos a forrar para que me sea más fácil yo los lomos ya los he unido con cinta de carrocero vale podéis utilizar cinta craft de cartonaje o lo que tengáis yo se me ha terminado la craft entonces he puesto cinta de carrocero así que sin más vamos a empezar a forrar las tapas para forrar las tapas voy a utilizar la cola blanca de artist decor que me gusta mucho y la brochita de mi tienda de arte que ahora la venden en muchos sitios ya sabéis que para forrar con el copiel hay que extender muy bien la cola para que no se noten marquitas y cosas así vale así que nada pues vamos allá y 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a cortar este círculo a ras. Yo no lo voy a forrar para adentro porque creo que aporta un volumen que siempre es necesario y a mí además no me gusta. Así que lo cortamos a ras. Gracias por ver el video. Así ya tenemos la apertura hecha. Vamos a cortar nuestra bolita. Vale, ahora para decorar un poquito estas juntas he cortado unas tiras de dorado de un centímetro. Vale, que bueno, voy a unir aquí en medio. Esto no importa mucho porque luego aquí le vamos a poner otro lomo distinto. Entonces, bueno, las he cortado un centímetro, lo he cogido en este papel de la colección, vale, y he cortado unas tiras de 8 milímetros que van a ir así. Gracias. 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 Jadi con todo. Vale pues yo le he dado la costura de todo alrededor y en las tiras que hemos puesto tanto por arriba como por abajo. Con la máquina de coser esto es opcional que me parece que queda más bonito. Vale, ahora he cortado un trozo de cartulina texturizada. Ésta es Base y metric de 8 pulgadas 5 octavos, vale. Y luego de ancho lo he cortado un poquito a ojo, ¿vale? La mía mide 4 pulgadas, 3 octavos más o menos. Y lo vamos a pegar en esta zona de aquí, ¿vale? Centro. Y luego de ancho lo he cortado. Y luego de ancho lo he cortado. Vale, una vez que tenemos hecho esto, yo me he cortado un folio de 2 pulgadas y media por 8 pulgadas 3 cuartos. He marcado a 1 pulgada tanto por arriba como por abajo y aquí al medio, ¿vale? Y después he marcado a media pulgada, a 1 pulgada, a 1 pulgada y media y a 2 pulgadas. Y he hecho unos puntos. ¿Vale? Esto me va a servir de guía para plasmarlo aquí. Y luego voy a colocar bien centradito, voy a marcar los agujeros y luego con ayuda de la BigBuy voy a hacer los agujeros. Si no tenéis esta herramienta, pues con un punzón lo podéis hacer sin mayor problema, ¿vale? ¡Gracias! 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 Vale, para poner el cierre voy a utilizar un lacito de estos. Lo vamos a pegar ya porque si no seguro que se me olvida. Vale, pues al papel de la portada le he puesto un poco de pintura 3D en la parte de la nieve, en esta de aquí, que he utilizado esta. ¿Vale? Entonces ya podemos empezar a montar lo que es el shaker. Vale, una vez que ya hemos pegado la hoja del shaker, voy a pegar las contracortadas, antes de hacer nada más porque me va a resultar más fácil. Como yo iba a utilizar la colección de 8x8 pulgadas, para las contraportadas no me llegaba, pero tenía un par de papeles de estos de Daika, de otra colección de navidad, que no recuerdo cuál es. Y he aprovechado y he cortado para cubrir estas dos hojas, que creo que me quedaron bien. Así que las voy a pegar así. Vale, ahora vamos a proceder a montar el shaker y lo voy a pegar todo con colablo. Con colablo. ¡Gracias! 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 Una vez que lo tenemos todo pegado y el interior decoradito, procedemos a llenar la shaker con cosas que tengamos ahí. ¡Gracias! 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 Y ahora pues la vamos a decorar. ¡Gracias! 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 Bueno y ahora decoramos el lomito un poco. Yo le estoy poniendo aquí unos colgajitos. Pero lo podéis hacer un poquito a vuestro gusto ¿vale? ¡Gracias! 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 Y ahora le he puesto un arbolito. ¿Vale? Y ahora pues vamos a decorar la portada. Bueno pues ya he decorado la portada del álbum. he puesto esta esta colonita que compré en el taller el año pasado creo y algunos de los recortables vale, y por dentro nada, sigue igual he puesto algún recortable así a modo de decoración pero poquita cosa voy a utilizar las hojas que me quedan de recortables como esta de los números esta de las frasecitas vale luego estas tarjetas y me queda alguna de las de formar shakers o sea, de las de formar 3D es que la idea es hacer alguna shaker con ella vale entonces, bueno pues ha quedado un proyecto bastante sencillito no es muy complicado y para documentar las navidades creo que que ha quedado bastante moni espero que os haya gustado cualquier cosita me lo dejáis en comentarios y y no olvidéis suscribiros adiós adiós me lo dejáis en comentarios no es muy complicado si acuerdas me lo dejáis en comentarios Gracias.